Música Una vez que el clima empiece No será igual, será mejor Y si preguntan en qué te he visto Sabes que nunca los habrá Música Viendo la lucha que marca el deseo Una especie de ángel nos trajo a cantar Haciendo queridos los regalos Tan lejos Tan lejos Que nada me pueda alcanzar Y este destino temerlo Buscando el globo de hielo Buscando al sol Tan lejos Que toda la pasión que está disponible No podras volver a hablar Con cada pasión que está disponible No. Y no podras volver a hablar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.